Este fin de semana estuve participando en el clásico, el colombiano. Pude lograrme un quinto puesto, fue mi primer quinto puesto, ya que entrené muy duro, demasiado. Aparte del quinto puesto, me traje un segundo puesto de metas volantes y también un segundo puesto de premio en montaña. Hace tres meses, hace tres meses que lo estoy practicando junto con la ayuda de Vanessa Flores y el club de ciclismo Correcaminos. Pues yo decidí entrar al ciclismo porque me apasionó. Como lo dije anteriormente, me pareció un deporte muy elegante, de mucha obligación, mucha disciplina. Y me ingresé en el club Correcaminos porque vi que es un club y una familia muy organizada, hay mucha unión y todos nos ayudamos entre sí. Yo llegué con la expectativa de lograr un puesto alto, pues ya que había llegado a entrenar muy duro para ellos, fui con la expectativa de hacer sentir orgulloso a mi papá y pues lo logré. Ya que ese quinto puesto, al ser mi primero, pues mucha felicidad para mí y para mi familia. Participé en la categoría de novatos A, fuimos aproximadamente 15, 18 corredores, fueron sancionados tres y bueno, y en la competencia fue algo durita en la cual quedamos cinco de, o sea, principalmente, como decir, ganadores. Pues sí, más que tú, en esta competencia hubo mucho soborno, ciclistas que tenían tres, tres, cinco años corriendo, les gané. O sea, me parece una gran felicidad para mí, pues, yo apenas llevar tres meses y ganarle a gente que ya lleva más de un año, dos años, o etcétera. ¿Sí me hago entender? Claro. Yo los invito, pues, a que pratiquemos el ciclismo, ya que es muy excelente, practicar, montar una bicicleta te hace ver bien, y, pues, bueno, es saludable.